Mis amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 23 en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. Este pasaje es relativamente breve y gira todo en torno a las imperfecciones, los defectos, los pecados, muchas veces las heridas que nos causamos unos a otros dentro de la comunidad cristiana. Es un mensaje que no pierde actualidad, por supuesto, porque pues imperfectos somos y por lo visto seremos mientras estemos en esta tierra. De nuevo, bienvenidos y hagamos una oración juntos y damos la gracia al Espíritu Santo para hacer la reflexión sobre el Evangelio de este domingo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos, pues, a este texto. Como hemos dicho, son unos pocos versículos, son unos seis versículos concretamente. Empezamos, según costumbre, leyendo el texto en español. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede sanejado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que ateis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desateis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es el pasaje que nos propone la iglesia para el domingo número 23 en el tiempo ordinario. Nos damos cuenta que hay una parte que corresponde a las ofensas, que son los versículos 15, 16 y 17. Y después está otra relación, otra referencia al tema de las ofensas, pero quizás de un modo más general. Cuando dice Cristo, lo que ateis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desateis en la tierra quedará desatado en el cielo. Se refiere de alguna manera también a la comunidad, se refiere también al fruto de esa unión en la comunidad, pero desde un ángulo diferente. Así que ese es el texto que tenemos. Yo creo que una aclaración que es importante aquí hacer es que este texto no niega, pero sí complementa lo que encontramos en otros pasajes también de San Mateo. Muy concretamente, lo que tiene que ver con aquello de no juzgar. Porque sabemos que para muchas personas, el no juzgar ha sido interpretado como que nadie puede meterse en la vida de nadie. Nadie puede interpelar a nadie, nadie puede, pues nadie puede según eso corregir a nadie, porque intentar corregir a una persona sería juzgarla. Entonces, yo creo que este pasaje nos da un complemento y nos da una perspectiva que repito, no niega lo del no juzgar, pero ciertamente lo sitúa en un terreno mucho más claro, mucho más sólido. Creo que antes de entrar en el detalle de los textos, conviene mirar, conviene examinar un par de preguntas. La primera es, ¿a quién está hablando Cristo en este pasaje? Este capítulo número 18 de San Mateo, en la clasificación que hace la Biblia de Jerusalén, corresponde al discurso llamado eclesiástico. El discurso eclesiástico quiere decir que está dirigido a la comunidad, a la eclesía. De hecho, pues la palabra va a aparecer en este mismo pasaje de hoy. Y esto supone, pues un cierto tema teológico, interesante, y que no es tan sencillo, porque va a aparecer el poder de atar y de desatar ligado a los oyentes, los que están oyendo a Cristo. De manera que, de acuerdo con este pasaje, ese poder de atar y de desatar está en primer lugar en la comunidad. No aparece aquí, como por ejemplo, en el capítulo número 20 de San Juan, ligado a la autoridad de los apóstoles. Tampoco aparece, como en otro pasaje del mismo Mateo, ligado a la persona de Pedro, al que le dijo el Señor, lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí parece que ese mismo poder de atar y de desatar está ligado a la comunidad. Ese es un dato que es interesante que lo tengamos en cuenta, porque como digo, los destinatarios, los primeros destinatarios de estas palabras y de todo este discurso del capítulo 18 de San Mateo, pues son los discípulos del Señor. De hecho, ese capítulo 18 se abre con una interpelación de los discípulos hacia Cristo. Empiezan por preguntarle quién es el mayor. Y ahí se va desarrollando todo este discurso. Igualmente, recordemos que para San Mateo, recordemos que para San Mateo hay como un plan en su evangelio en el que van alternando discursos, es decir, colecciones de palabras de Cristo y luego algunas acciones de Cristo. Es como el esquema general de San Mateo. Hay acciones, discurso, discurso significa colecciones de predicaciones, de palabras, de comparaciones que usa Cristo, después acciones y palabras, acciones y palabras. Entonces, el capítulo 18 de San Mateo tiene una colección de esas palabras del Señor, colección que, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén llama discurso eclesiástico, es decir, las palabras dirigidas a la comunidad. Con esa anotación, pues ahora sí, acerquémonos al texto. Y a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí. Que lo que vamos a encontrar muy pronto es precisamente otra discusión. Dice el Señor, eande jamartese joa del fosu. Jamartese significa propiamente pecar. Jamartía es el pecado y el verbo jamartano, jamartano, significa pecar. Entonces, jamartía es pecado y jamartano es pecar, cometer un pecado. El significado original de jamartano es no dar en la meta, equivocarse en el fin, lo que se estaba buscando. Y de ahí se deriva el sentido de obrar mal y después en clave religiosa el sentido de pecar. pero nos encontramos con una dificultad y es que en la traducción en español dice si tu hermano peca, si tu hermano llega a pecar, dice aquí utilizando el condicional, pero si miramos el texto griego aparece entre entre corchetes cuadrados, aparece eis, se, que literalmente quiere decir si peca contra ti, eis, se, eis, preposición que indica dirección u oposición, se, acusativo de pronombre personal en segunda persona singular, peca contra ti. Entonces hay una discusión que también es interesante y que también tiene su componente teológico y es la discusión de si Cristo se está refiriendo aquí únicamente a un pecado en general, que por cierto es la opción que toma el comentario de la Biblia de Jerusalén y, o si se trata en cambio de una especie de, de pecado, de un pecado específico contra la persona, porque una cosa es pecar en general, por ejemplo, alguien que está robando y otra cosa es pecar contra mí, por ejemplo, la persona que me calumnia, hay un paralelo entre este texto que estamos viendo de Mateo 18 con Lucas 17 a partir del versículo 3 y ahí se da uno cuenta que en ese paralelo la referencia es personal, es decir, se trata de un pecado contra la persona. Yo personalmente me quedo con la interpretación de que sí se refiere a un pecado contra una persona específica. quizás la razón por la que los estudiosos de la Biblia de Jerusalén dicen que esa variante textual, ese eicé, no hay que tomarlo o no hay que considerarlo, quizás la razón está en que luego aparece una especie de confrontación con otras personas y probablemente para que haya dos o tres testigos que testifiquen que digan efectivamente si se ha cometido ese pecado, pues daría la impresión de que tiene que ser un pecado público, esa es la argumentación que presenta la Biblia de Jerusalén. Pero es que resulta que los pecados contra una persona específica también son pecados que pueden ser públicos, por ejemplo, si una persona me ofende, no necesariamente me ha ofendido en el ámbito privado, si una persona me calumnia, esa calumnia no necesariamente queda entre esa persona y yo. Sin embargo, la verdad es que si profundizamos un poco más, en realidad todo pecado que la persona cometa contra mí o contra una persona específica es un pecado que daña a toda la comunidad y todo pecado que la persona cometa así no sea directamente contra alguien es un pecado que daña a toda la comunidad y que por consiguiente tiene que importarme a mí. Es decir, que esa diferencia entre si se trata de un pecado, llamémoslo así, general o si se trata de un pecado específico contra una persona, esa distinción es más propia de nuestro tiempo y de nuestra manera de ver al individuo podríamos decir que en el contexto comunitario que es propio de este capítulo dieciocho de San Mateo y en general de la comunidad cristiana que Cristo desea, la distinción entre si el pecado me afectó a mí, te afectó a ti, afectó a él o nos afectó a todos, esa clase de distinciones no es tan importante porque en realidad todo pecado de toda persona nos daña a todos incluyendo los pecados que nosotros juzgaríamos como completamente privados, yo no puedo dañarme, yo no puedo dañar el estado de gracia al que Dios me ha llamado sin dañar de alguna manera a toda la comunidad, es una reflexión eclesiológica, teológica que creo que es interesante, hechas estas aclaraciones avancemos, ean deja martese eisejoa del fosu, jupage, elexon autón metaxi su, kai autú, monu, metaxi quiere decir entre, metaxi su, kai autú, monu, es decir, entre tú y él solamente, entonces, aquí es donde empieza lo que usualmente llamamos, y creo que el apelativo es correcto, lo que llamamos la corrección fraterna, Cristo nos habla de un movimiento, jupage, jupage, ve, ponte en movimiento, es decir, no te quedes en la comodidad o tal vez en la pasividad o tal vez en la cobardía de dejar que las cosas simplemente acontezcan, no te quedes en eso, ponte en movimiento, el verbo elexo, elexo es un verbo que nos está hablando de esa, de lo que significa reprobar, de lo que significa reprender, en cualquier caso, es sacar a luz el sentido original de elexo, que es el verbo, aquí lo tenemos, el sentido original de elexo es sacar a luz, hacer ver, es decir, que es un acto de la voluntad, es un acto de amor, pero es un acto de verdad, y esto es muy interesante, la corrección fraterna es un homenaje a la verdad, a la verdad de lo que estamos llamados a ser, a la verdad de lo que Dios quiere, de su comunidad, a la verdad de su amor que tiene que obrar en nosotros, entonces es sacar a luz la verdad, pero se empieza con discreción, entre ti, tú y él a solas, monu, adverbio, solamente, si te escucha, aquí está el verbo acúo, por supuesto, si te escucha, un verbo que a mí me parece muy curioso, porque escuchar en todos los idiomas que yo conozco, aparte, del griego, en todos los idiomas siempre reclama un complemento directo en acusativo, mientras que en griego es en genitivo, eansu acuse, acuse, es decir, si escucha su, ese su está en genitivo, este su de aquí, y aparece el verbo ekerdesas, que es el verbo de las ganancias, has ganado a tu hermano, has ganado a tu hermano, esa expresión, sin duda probablemente la tenemos bien grabada en nuestra memoria, pero cuando uno lo piensa, ¿qué significa eso de ganar a mi hermano? En latín tenemos esta expresión, si autem pecaverit in te, fíjate, ahí está el eise que decíamos antes, ¿no? Si autem pecaverit in te, fratertus, vade, corripe eum interte dipsum solum, si te audierit, fíjate, este te está en acusativo, si te audierit, si te escucha, lucratus estratremtum, has ganado a tu hermano, ekerdesas, has ganado a tu hermano, sí, pero ¿qué significa que he ganado a mi hermano? Pues significa que mi hermano en pecado es una pérdida, es una pérdida, es una pérdida para la comunidad, es una pérdida para la gloria de Dios, es una pérdida para mí, nos hace recordar lo que nos dice el apóstol San Pablo, que todos nosotros somos miembros los unos de los otros, de tal manera que el pecado de mi hermano es una pérdida y por eso la corrección de mi hermano una vez que me escucha, pues es una ganancia. Luego entra una situación un poco casuística, eande me acuse, si no escucha, me acuse, este me de aquí, pues es la partícula negativa, la verba de negación, eande me acuse, si no, si no escucha, parálave metasu, eni, eti, perdón, parálave metasu, eti, jena, et duro, entonces, parálave, del verbo lambano, lambano es tomar, parálave es tomar contigo, entonces, toma con todavía contigo, este eti, que es un adverbio muy suave, en su significado, es un todavía, y ese todavía nos está invitando a la parsimonia, es decir, no te precipites, si no te escucha, no te precipites, toma contigo a uno o dos, jena epistómatos, dio martyron, etrion, stacee, pan, rema, de manera que, epistómatos, este es un, semitismo, epistómatos, literalmente, significa, pues, sobre la boca, en realidad, sobre la palabra, estoma, es la boca, que está, ¿no?, estoma, epistómatos, dio martyron, etrion, es decir, sobre la boca, sobre el testimonio, de dos o tres testigos, stacee, stacee, pan, rema, stacee, es del verbo, histemi, histemi, es el verbo, que indica, cómo se le encuentra, su lugar a algo, cómo se sitúa algo, entonces, aquí traducen, queda es zanjado, el asunto, queda es zanjado, rema, literalmente, quiere decir, rema, rematos, quiere decir, una palabra, pero, en un sentido, laxo, en un sentido amplio, pues, quiere decir, lo que aquí se traduce, un asunto, la materia, el asunto, el problema, el asunto, quede establecido, stacee, el asunto, quede, en su lugar, es decir, que las cosas, recuperen su lugar, que las cosas, queden en su sitio, y esto es interesante, porque, cuando se habla de justicia, en el Antiguo Testamento, y en realidad, en toda la Biblia, el concepto de justicia, es poner las cosas, en su sitio, y ese sitio, es el sitio querido por Dios, es decir, cuando las cosas, tienen el sitio, que Dios les asignó, que el bien, se ha recompensado, que el mal, se ha reprobado, cuando cada cosa, está en su sitio, ahí hay justicia, o sea, que a lo que está llamando, nuestro Señor aquí, es a la justicia, pero, ¿qué pasa? Y si no oye, a esos dos o tres, e ande, para acuse, audón, si no escucha, bueno, propiamente, para acuse, es, es como, es como omitir, podríamos decir, que es, es como un omitir, es, 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 es el no oír, es el desoír, aquí lo traducen, como, como desoír, vamos a ver, qué dice, el latín, en el verbo, en el versículo 17, cuotzi, no luerit, audire eos, entonces, eso es lo que aparece ahí, si, si, si no quiere escuchar, si desoye, a estos dos o tres, observemos que, como el verbo, electo, es el sacar a luz, porque de eso es de lo que se trata, sacar a luz la verdad, entonces, la persona que se está, oponiendo a esos dos o tres testigos, es la persona que está, en guerra, se podría decir, está en guerra contra la verdad, en guerra contra la verdad, entonces, si este, pasa por encima, de lo que ha oído, literalmente, para cubo, quiere decir eso, como pasar por encima, pasar por encima, de lo que se oye, ir por el lado, para siempre indica algo que es, el del lado, por eso la palabra paralelo, o una parábola, entonces, el para cubo, es el que pasa por el lado, de lo que oye, el que no le importa, el que omite, pero ese que está omitiendo, ese que está omitiendo, la palabra de dos o tres testigos, está, está en guerra contra la verdad, ahí encuentra, se encuentra la palabra iglesia, es decir, la asamblea, la comunidad, díselo a la comunidad, dilo a la comunidad, que está en dativo, por supuesto, y termina el análisis, ¿ean decaites eclesías para cuce? Sí, pasa por encima, de lo que le dice la comunidad, esto soy, esto, es un, del verbo eimi, sea, sea, soy para ti, sea para ti, jos perjoetnicos, caijotelones, étnicos, de ahí viene, por supuesto, la palabra etnia, étnicos, es el término griego, que se utilizaba, para referirse, a los pueblos extranjeros, entonces, que sea, para ti, como un forastero, es decir, este no es de la comunidad, y, y la conclusión, que toca sacar aquí, que es una conclusión, muy fuerte, es que, el que se opone a la verdad, se excluye de la comunidad, el que se opone a la verdad, porque, porque el verbo es electo, electo, perdón, electo, y el verbo electo, es el sacar a luz, es el, es el, el, el poner por encima, poner por encima, lo que es la, la verdad, ¿no? Entonces, el que se resiste a la verdad, se resiste a la comunidad, y esta identificación, me parece que es, uno de los sentidos, más profundos, de este evangelio, porque de lo que se trata aquí, básicamente, es de eso, el que se opone, a la verdad, se opone a la comunidad, el que se aparta, de la comunidad, se aparta, de la verdad, y esto, yo creo que es muy bueno, recordarlo, porque vivimos unos tiempos, en donde a veces se mira, todo lo que tiene que ver, con la verdad, concretamente, lo que tiene que ver, con la doctrina, se mira como si fuera, contrario a la, a la pertenencia, a la comunidad, y realmente, el sentido es ese, que la comunidad, es, es el lugar, de la verdad, en el mismo sentido, habla Pablo, a su discípulo, Timoteo, en una de sus cartas, cuando le dice, que la iglesia, es la columna, de la verdad, la iglesia, es columna, de la verdad, entonces, no se puede, despreciar la doctrina, no se puede, despreciar la verdad, sin despreciar, a la comunidad, igualmente, no se puede, despreciar, a la comunidad, sin faltar, a la verdad, este sentido, tan intenso, y tan claro, que identifica, la comunidad, y la verdad, es el que debemos, tener muy presente, para los versículos, que siguen, para los últimos, tres versículos, de este pasaje, porque, luego encontramos aquí, amén, lego, y min, josa, eán, décete, epitesgés, esta y de demena, en uranó, josa, josa, es un, pronombre indeterminado, plural, las cosas, todas las cosas, todo lo que, décete, del verbo, deo, deo es atar, josa, eán, décete, epitesgés, todo lo que ateis, en la tierra, quedará, esta y de demena, participio, euristo, plural, neutro, esta y de demena, estará atado, quedará atado, en uranó, entonces, la iglesia, la comunidad, la comunidad, viene a convertirse, como en una especie, de reflejo, que cosa tan impresionante, como en una especie, de reflejo, reflejo, de, del cielo, por eso, la verdad, que es lo propio, de Dios, se refleja, en la comunidad, la verdad, del cielo, se refleja, en la tierra, el amor, del cielo, se refleja, en la tierra, la misericordia, del cielo, se refleja, en la tierra, entonces, la comunidad, es algo así, como una especie, de anticipación, y de puerta, entreabierta, que tiene como referencia, fundamental, el cielo, por supuesto, si la comunidad, es digna, si la comunidad, vive realmente, ese, podríamos decir, ese misterio, si la comunidad, vive ese misterio, pues entonces, eso significa, que esa comunidad, es la que, cuando ata, en la tierra, ata, en el cielo, queda atado, en el cielo, cuando desata, en la tierra, queda desatado, en el cielo, yo creo, que es un, es un sentido, muy profundo, el que aparece aquí, es decir, realmente, la comunidad, está llamada, a ser una expresión, de la vida divina, y tiene tan presente, tiene tan presente, esa, realidad divina, esa realidad, de Dios, está tan presente, en la comunidad, que nosotros, solamente, podemos decir, que tenemos, una gran responsabilidad, porque, lo que hay aquí, es eso, una tremenda responsabilidad, es la responsabilidad, de reflejar, cómo piensa Dios, la responsabilidad, de reflejar, cómo ama a Dios, la responsabilidad, de ser, justicia, de Dios, en esta tierra, y lo que desateis, sobre la tierra, esta y la lumena, nura no, la construcción, es completamente, en paralelo, entre el verbo, deo, y el verbo, lúo, es atar, el verbo, el verbo, el verbo, es desatar, ¿a qué hace referencia, ese atar y desatar? ¿a qué pertenece, ese atar y desatar? Ese atar y desatar, indudablemente, tienen una connotación moral, la persona, que vive en la culpa, es una persona, que está atada, la persona, que es perdonada, queda liberada, de su culpa, queda desatada, o sea, que este es el ministerio, del perdón, ministerio del perdón, que le pertenece, a Dios, pero que Cristo, lo afirma, de la comunidad, ¿cuál comunidad? La que brota, del evangelio, la que es fiel, al querer de Cristo, la que vive, en la verdad, esa comunidad, es la que ata, y desata en la tierra, y lo que ate, o desate en la tierra, queda desatado, en el cielo, o sea, que finalmente, el protagonismo, dentro de toda esta, dentro de toda esta explicación, el protagonismo, lo tiene, la comunidad, es decir, que esto, lo que nos está reflejando, es, ¿cuál es la comunidad, que Cristo quiere? Una comunidad, que habite en la verdad, una comunidad, que refleje el amor, una comunidad, que exprese, la justicia divina, Palin, de nuevo, Amén, Legohmin, de nuevo, os aseguro, en verdad, todo esto tiene que ver, con la comunidad, entonces, lo que une, la parte del perdón, y esta parte, de las oraciones, es el concepto, de la comunidad creyente, la comunidad, que Cristo amó, recordemos, la palabra, de San Pablo, Cristo, amó a la iglesia, y se entregó, por ella, Cristo, amó a la iglesia, y se entregó, por ella, esa comunidad, que ha sido lavada, por la sangre de Cristo, que es fiel, al querer de Cristo, que vive, el misterio de Cristo, esa comunidad, es la que cuando se une, en oración, obtiene lo que pide, esa comunidad, es la que desata, del poder del pecado, esa comunidad, es la que muestra, en donde están, las ataduras del pecado, y esa comunidad, es la que es habitada, por Cristo, porque dice, jugareisim, duo e tres, sinecmenoi, e isto, e mon onoma, e que yei mi, en mes o ton, porque, hu, ese hu, que es, del lugar, hu, eisim, duo e tres, donde están, dos o tres, sinecmenoi, e isto, e mon onoma, sinecmenoi, viene del verbo, sineago, que es reunirse, los que están, reunidos en su nombre, los que están, congregados en su nombre, si dos o tres, están congregados, en su nombre, en el nombre de Cristo, e que yei, allí, e y mi, estoy, en mes o ton, ahí estoy, en medio de ellos, para estos últimos, versículos, no tenemos realmente, un elemento particular, de parte del latín, cuecunque, aligaveritis, superterram, erun ligata, in chelo, eso es lo del verbo, deo, eduecunque, solveritis, superterram, erun soluta, in chelo, lo que desatéis, en la tierra, que ha desatado en el cielo, entonces, hay una consonancia, entre la tierra, y el cielo, y te lo indico bovis, de nuevo os digo, si duax bovis, consenserin, superterram, de omni re, conjunque petierin, fiedilis a patre meo, juin chelicest, juin chelicest, entonces, ¿qué nos queda, de este evangelio? Pues que este es el gran evangelio, que nos presenta el perfil de la comunidad, nos presenta que es una comunidad cristiana, y básicamente lo que encontramos, es que la comunidad cristiana, finalmente lo que hace, es reflejar, hacer presente, la gloria y la gracia de Cristo, hacerla presente, qué importante darnos cuenta de esto, y qué importante sentir, que cada pecado, de cada uno de nosotros, y cada pecado de nuestros hermanos, es una pérdida, por eso decía, lo más importante aquí, no es contra quién se pecó, lo grave es que hubo pecado, y cualquier pecado es pérdida, o sea que estamos llamados a ser, una comunidad santa, una comunidad que vive en amistad con Dios, una comunidad que camina, que peregrina, de camino al Señor, muchas gracias por estar aquí, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.